Hola a todos, mi nombre es Emanuel, hoy vamos a estar hablando de la película Kate, que es lo más reciente en llegar a Netflix Realmente esta es una película que si te gusta la acción, si te gusta el suspenso, pues es para ti Cuando me refiero a suspenso es más bien el tipo de suspenso que uno ve en una película de acción y no el suspenso que uno ve en una película de terror Así que cabe hacer esa mención en cuanto al género, realmente esta es una película que dentro del género de acción no trae nada nuevo Pero si es divertida, es una película que si está aburrido, si no tiene nada que ver, pues está super cool Por un lado no me gustó que el personaje de Kate lo trataron de hacer como algo woke Me explico, si yo he visto personajes femeninos donde en la película de acción lucen muy bien Y no tienen que surgir o buscar un look varonil para verse como una figura respetable Esto puede ser un tema de controversia, yo simplemente le estoy trayendo mi punto de vista en cuanto a esto Pienso que podrían haber hecho un mejor trabajo con el desarrollo de la historia Nuevamente sabemos que estamos hablando de probablemente una película que era para cines Pero por aquella razón llegó a Netflix Aún así Woody Harrelson en el poco tiempo que tiene en escena luce muy bien Mary Elizabeth Winstead hace un trabajo decente en esta película La música para mí es lo más que me gustó de esta película La bandera Band Maid Tiene buenas par de canciones en la película La cinematografía está ahí más o menos Pero nada mi gente, esto ha sido mi opinión por ahora Dan un like, comenta, comparte este video Y nos estaremos viendo en otro video de Movie Squad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!